Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sofía Carolina. Este tal vez sería mi segundo video que hago en español. Les voy a demostrar cómo yo me maquillo todos los días. Usualmente no uso lentes de contactos, pero hoy quise nomás intentarlo porque me acaban de llegar hace unos días antes de que me había ido de viaje. Entonces no tuve la oportunidad de probármelos y cómo se sentían y toda la cosa. Entonces, aquí estoy con los lentes de contactos. Pero usual, como dije, no me lo pongo todos los días. Y... Ok, vamos a comenzar este video empezando y ya. Ok, lo primerito que yo hago cuando me maquillo es ponerme este aceite en la cara. Y este me encanta. Se llama Rejuvenique Light by Monat. Es uno de mis favoritos. Lo uso todos los días, una vez en la mañana antes de maquillarme y la segunda vez después de quitarme todo el maquillaje en la noche me lo pongo y así mi cara está descansando y a la vez aumentándose. O sea, vamos a ponernos un poquito aquí. A mí me gusta ponerme un poquito de montante en los labios. Ahora voy a pintarme las cejas. Voy a recalcarlas y después llenarlas un poquito. Ahora me voy a poner maquillaje. Bien. Gracias por ver el video Ahora me voy a poner el concealer I'm just going to contour my face with this contouring Para mi nariz voy a usar este Que supuestamente es para el brillo Pero yo lo uso para el punto de mi nariz Después voy a usar este ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!